Manjare, 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 comidita Lo queremos de chocolate, no yo sola, mucha gente Todavía está durito, para mi gusto, pero bueno, se puede comer Buenas a todos, bienvenidos un día más a este canal Bienvenidos a un nuevo vídeo probando productos de Mercadona Ya habéis visto por el título lo que vengo a probar Son tres productos, uno de ellos es la novedad Que estoy, bueno, pirradita por probarlo Tengo muchísimas ganas porque es que vosotras no esperáis Y me decís, está muy bueno, está muy bueno Tienes que probarlo, tienes que probarlo Y a mí me entra la ansia viva Y a lo mejor a mi Mercadona no ha venido Y os quiero matar Bueno, fuera broma ya Vengo a probar las tres variedades de mochi Que tenéis en Mercadona helados, ¿vale? El mochi es un dulce típico japonés Tengo aquí las tres cajitas heladas Ya llevan un ratito fuera Siempre recomiendo que lo dejéis Antes de comerlo un ratito fuera Porque el mochi, la capita masa de arroz Que lo recubre al helado Pues se queda como blandita Y es como está rico comerse el mochi Mi preferido es sin duda el de coco Yo también he probado el de mango Porque es el que ya estaba Pero el de coco sin duda es mi preferido Hasta ahora que han traído este de pistacho Y veremos a ver qué lugar ocupa Por lo pronto, si ya habéis probado las variedades de mochi Ya podéis dejarme en los comentarios Cuál es vuestro preferido, ¿vale? Bueno, el mochi es un dulce típico japonés Y Mercadona tenía estos dos ya helados Y ahora, este año 2021 Han traído el de pistacho Lo que haremos de chocolate No yo sola Mucha gente Mercadona, por favor El siguiente es de chocolate Bueno, pues Nada Voy a probarlo El formato es el mismo los tres Cuesta 2,65 euros Vienen 6 mochis Que son 6 heladitos así No sé si me los comeré los tres O simplemente les daré un bocadito Los probaré aquí con vosotros Y los dejaré sobre la marcha Y según me vaya apeteciendo Así que bueno Voy a probar el primerito de todos El de mango Porque es el que menos me gusta Creo yo Al menos hasta el momento Así que nada Vamos a abrir la cajita Mirad como viene La verdad es que también están ricos Lo que pasa que claro Pues es que mi preferido Me gusta mucho el coco Entonces pues bueno Espero que este también está bueno Ay, qué rico Vamos a abrir uno Yo creo que ya están blanditos Porque entre la tontería Que he puesto la cámara Que tal, que cual, que cual Ya llevan aquí fuera un ratito Pero no tanto No tanto Es que todavía hace frío aquí No es que hay Pero bueno Ya están un poquito Blanditos ¿Vale? Viene Recubierto como con una capita Propia harina de arroz De De O sea, de la capita que trae de arroz Y bueno Pues esta es la capita que trae En naranja Por ser de mango Y el ladito de dentro Pues de mango Y este Para mi gusto ¿Veis? Todavía está durito Para mi gusto Pero bueno Se puede comer Es que llevaba un montón Sin comerlo Llevaba muchísimo tiempo Sin comerlo Porque el verano pasado Lo compré alguna vez Pero Muy esporádicamente La verdad que está bueno Y si os gusta el mango Pues esto es que os va a encantar Porque es que es un bocadito tan rico Hay a quien no le gusta Pues La sensación O la textura De La harina de arroz Que trae por fuera O sea, harina no Es como una masa de Arroz Que trae por fuera Pero a mi La verdad es que Me encanta Mira Muy rico A mi me gusta Que esté todavía Más blandito Que te Chorree el mochi Vamos El siguiente Va a ser El de coco Porque este Ya sé que me encanta Entonces Para vosotros sí Pero a mi Para mi Pues tiene poco que probar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora ya está más blandito Ahí ya está más blandito Ay, qué delicia Me muero Me muero Mira Mira qué blandito Qué cosa más rica Pues Todo de dentro Es heladito de coco Pero además Tiene como trocitos Buen eso ¿Cómo he puesto yo en duda? Que me lo iba a comer entero No lo sé Porque este es un tres bocado Mira Me encanta Este Me encanta Ahora veremos Si el de pistacho Le quita el puesto Al de coco Pero bueno Lo tiene súper complicado Vamos Mejor del mundo Me lo quiero comer todos Y ya por último Y para terminar Esta degustación De todos los mochis Que hay en Mercadona Que esperemos Que hayan Muchos más sabores Vamos con el de pistacho A ver qué tal está Ay, qué blandito Ya sabéis Un ratito Fuera Ideal Quedan Oler Es que no huelen a nada Yo lo que pasa Es que lo huelo todo Mira Está buenísimo O sea, buenísimo Tiene un sabor Ya que el helado es buenísimo 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 No puedo decir más Súper rico ¿Lo has probado ya o qué? Me da frío Me da frío Me da frío una muela ¿Lo has probado ya o qué? Me mirá en un comentario ¿Qué te parece? ¿Te gusta el helado de pistacho Prefieres otro? Pero Pero Mi favorito Los tambores Seguirá siendo El de coco Claro Claro Si eres una fanática Del helado de pistacho Como yo soy Del helado de coco Y todo lo que tengan que ver Con el coco Tenga relación con el coco Pues entonces seguramente Te quedarás con el de pistacho Porque es un helado Súper Súper bueno Muy rico Un 10 para Mercadona Que nos está trayendo Muchas cosas nuevas Y buenas Maravillosas Que nos doy a basto Ya a probar más cosas Y bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esta degustación De mochis Que aunque estos dos No eran novedad Pero este Sí que es la novedad Os espero en los comentarios Cuéntame ¿Cuál es tu helado favorito? ¿Bien de estos tres? ¿O bien de otro? Y nada Yo como siempre Desde aquí os mando un besito Enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao Que bueno Al final me lo como entero Esto mejor ni lo miremos Pero Tantas calorías no tiene Mira como lo he puesto todo Por más ya te digo yo Esto te tienes que controlar Mucho Porque si esto no tiene nada Eso te coges tú un sábado Con una peliculita por la tarde Después de comer esta bandejita Y te digo yo Que te comen los seis Te lo comes Y yo también Madre mía Es que están todos buenos Increíble Tantas calorías no tiene nada Tantas calorías no tiene nada